Vamos a presentarles a ustedes, estos dos grandes luchadores, uno proveniente de la ciudad de Nuevo México, con 195 libras, el Rudo de Arrudos Black Gorman. Su contraencante de ocasión, procedente de la ciudad de Tijuana, Baja California, México, con 190 libras de peso, Caballero 2000, es una lucha a una caída con 15 minutos de límite de tiempo, el tercer hombre, el cuadrilátero, es el señor Bernardo Vázquez. La lucha libre de Wynn tiene a Black Gorman enfrentándose al Caballero 2000, es la presentación del Caballero 2000 en mano a mano, aquí a través de Wynn, y vaya que el paquete es difícil porque Black Gorman, el Black Gorman enmascarado, como ha llegado a la cadena Wynn, es un hombre que no pide ni da cuartel a mitad de los diablos rojos. Ustedes lo escucharon en la primera parte de este programa, le preguntamos el por qué la máscara, dijo francamente, y así de fácil, dijo, eso a ustedes no les importa, eso es cuento mío, del por qué la máscara. A ver cuándo sale el valiente que me la quita, no cabe duda que era Black Gorman, alguna gente me preguntó la semana pasada que si era o no. Sí, claro, ustedes lo escucharon, y es la voz de Black Gorman, Black Gorman, como siempre, negando rotundamente que es mexicano, dice que él es de nuevo México, y el Caballero 2000 está de rodillas ante Black Gorman, un derechazo de Worman, manda el Caballero 2000. Te quiero decir una cosa, este hombre de Black Gorman es un luchador con mucha experiencia, ha estado luchando en todas partes del mundo, ¿verdad? Por lo tanto yo creo que el Caballero 2000 va a tener algún problema, tocante eso que me dices de que hay alguien que quiera arrimársele, a jugar la máscara contra su máscara, o como sea, ¿no? Pues yo, Mr. Pepto, estoy dispuesto a jugarme con él, fíjate. Ah, están escuchando ustedes aquí a través de Wynn el reto, Mr. Pepto está dispuesto a jugarse la máscara con Black Gorman, pero Mr. Pepto, ¿qué usted no comprende que esa máscara suya tiene tantos años en el deporte de la lucha libre? Bueno, mira, te voy a decir una cosa francamente, a mí este hombre nunca me ha caído, desde que lo miraba que luchaba con mil máscaras en el Olimpí, y junto con su amigo Goliath. Nunca me ha gustado la forma de luchar, su rudeza y todo eso, como estás apreciando, este pobre muchacho aquí lo está, lo está mangoneando a su modo, ¿verdad? Yo estoy dispuesto a darle la máscara y si es posible a retirarlo de los rines. Quiero hacer una cosa que yo diga, sentirme satisfecho al ganarle a este hombre. Además ya tiene tiempo luchando, creo que sería magnífico. Mr. Pepto está haciendo el reto, que la empresa lo escuche, a ver si lo firman. Mr. Pepto está dispuesto a usarse la máscara contra la de Black Gorman, claro que no se conoce la cara de Mr. Pepto y la de Black Gorman, pues ya todo mundo la conoce. Por eso es inexplicable lo de la máscara. Habrá sufrido un accidente automovilístico que le desfiguró la cara, habrá tenido un accidente, se habrá quemado parte de la cara, pero lo que sí se sabe, usted lo está viendo, que Black Gorman trae máscara. Y Caballero 2000 queda vendido, nunca pudo hacerle nada a Black Gorman, así que Gorman gana la lucha. Y con esto nos despedimos nosotros, nos despedimos, está apuntando para acá y está, ah, inclusive retando a Mr. Pepto. Mira, te voy a decir una cosa, mira, este hombre me cae gordo. Por lo tanto, en cualquier momento que él quiera, es más, si la promoción de la Wynn hace el contrato, yo soy capaz de luchar donde él quiera y gratis. Ya lo saben, nosotros con esto nos despedimos, en nombre de Mr. Pepto, yo soy Armando Quintero. Hasta la próxima, a través de Wynn. Estamos de regreso en sección entrevistas a través de Wynn, aquí están los dos rudos del momento de Wynn. Aquí está Ari Romero y aquí está el enmascarado, Black Gorman, que ustedes lo acaban de ver, contra el Caballero 2000. Bueno, ya vieron lo que sucedió arriba del ring, no hay para qué hablar mucho respecto a ese match, ya que esos luchadores, para mí no son nada. Yo vengo buscando los que están arriba y que creo que son hispanos. Vengo a acabar con ellos y a demostrarles una vez más que Black Gorman está aquí y viene por sangre. Ahora tengo un compañero que sigue los mismos pasos míos, él es Ari Romero. Y si ustedes lo han visto en acción, han visto que él tiene la misma trayectoria que nosotros. Vamos a acabar con el que sea, no nos importa ni pelo ni tamaño, enanos, gigantes, mujeres, lo que sea. El que se suba al ring con nosotros va a tener que saber luchar, porque si de otra manera no va a bajar muy bien que digamos arriba del ring. Vamos a demostrarles una vez más quiénes somos nosotros. El Caballero 2000 tuvo las agallas de subirse con Black Gorman, pero fue su última lucha. Porque después de esta lucha no creo que vuelva a luchar, o no es así Romero. Efectivamente, la mejor pareja de toda la Unión Americana, de todo México, de todos lados. No importa donde sea, nosotros vamos, vemos y vencemos. La pareja number one, la número uno, Black Gorman. Es el terror de todos los luchadores hispanos. Sí, así como ahora me está tocando a mí entrevistar a alguien que se tiene que tapar la cabeza. ¡Shut up! Y a alguien que tiene que traer una máscara. La mejor pareja. Y esto, ¿y esto qué es? ¿Por qué te tienes que tapar la cabeza? Los número uno, Black Gorman, Ari Romero, los triunfadores de todos los Estados Unidos. Uno de ellos se tapa la cabeza, el otro se tapa la cara para que no lo vean. El número uno, Black Gorman, Ari Romero. Aquí, a través de...